Esto es Pintag, este es el lugar que según la leyenda nació Arthur. En el siglo XII, Giotte de Moomoth escribió la historia de los reyes de Titania y se tuvo en este lugar el lugar de nacimiento de Arthur. Aquí, en la fortaleza inexpugnable de Patrick de Gaudiwa, vivía junto a su mujer, Huck-Rain. Y es aquí donde Uther Pendragon, quien se habría enloquecido de amor por Huck-Rain, en el festín de Navidad organizado para unir a los señores después de la unión de los reinos de Inglaterra, habría decidido, de algún modo, sí o sí, poseer a Huck-Rain. Y es aquí donde Merlín va a hacer que Uther tome la forma física de Patrick de Gaudiwa para que pueda cumplir su deseo. Patrick morirá en batalla, por lo tanto Uther luego se casará con Huck-Rain. Y ese niño, que entrado en esa noche, que había sido prometido entregar a Berlín, ahora nacerá en el seno del matrimonio. Por lo que Berlín tendrá que venir y raptar al niño. Y tendrá que huir con el niño y ahora va por las cuevas que están aquí en su costa de Gaudiwa y lo entregará a Sir Héctor para ser criado. Uther luego morirá y el reino quedará en cabo. Y tendrá que envolver ese heredero. Berlín pondrá una espada en la piedra y dirá que sólo aquel que, de algún modo, saque la espada de la piedra, será el verdadero heredero. Y así lo hará Arturo años más tarde. Este es el inicio, este es el lugar, el origen de la leyenda Arturo.